¿Tú sabías que el árabe es el idioma que tiene más palabras? Se estima que posee más de 12 millones de palabras. ¿Sabías que el 43% de tu cuerpo está compuesto por células humanas? Y el resto es una mezcla de bacterias, virus y hongos. ¿Sabías que Nueva Zelanda es el país que más helado consume en todo el mundo? En promedio una persona consume 28.4 litros de helado al año. ¿Sabías que si California fuera un país sería la sexta economía del mundo? Y estaría por encima de países como Francia y Rusia. ¿Sabías que lo más rápido que se pueden presionar los botones de un videojuego son 16 veces por segundo? ¿Sabías que el 29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras? Y de hecho esta fecha fue escogida así por su rareza. ¿Sabías que la India es el país con el mayor índice de lectura en todo el mundo? Sus habitantes leen en promedio 10 horas y 42 minutos por semana. ¿Sabías que en Australia no se podían poner de acuerdo entre Sydney y Melbourne para ver cuál iba a ser la capital? Así que decidieron crear una nueva ciudad en medio de ambas. Y así es como Canberra se convirtió en la capital de Australia.